Ya panda, ya panda si en este video no me va a salir. Hola, yo soy Polly de Made of Paper y hoy tenemos las mejores lecturas del año 2000. La verdad es que tenía muchas, 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 muchas ganas de hacer este video. Me gustan mucho los videos de top y esas cosas. Y me gusta mucho hablarles de los libros que me gustaron en el año. Me acuerdo que el año pasado disfruté mucho haciendo este video y espero disfrutarlo ahora también. Todos los links a la reseña de los libros que muestré los voy a dejar acá abajo en la cajita de la descripción. Y también les voy a dejar acá abajo el link a la ficha del lector a ti para que entren a ver. Así que, let's get started. Este año yo me propuse leer 60 libros. La verdad es que lo logré porque voy en mi libro 66, si no me equivoco. Y siendo así, el primero, lo que ocuparía el lugar número 10, si no despierto, de Lauren Oliver. Justo mamá oveja había llegado y tuve que detener las gafas de onda. Y, hoy, no sé, este libro me hizo pensar mucho de mi vida. Sí, de repente encontré que se daba unas vueltas innecesarias. Pero es un libro tan bonito y simple que va desde el estereotipo un poco de la main girl, de la preparatoria. No sé, fue muy bonito. Lo quiero releer porque cuando lo leí, lo saqué de la biblioteca. Entonces no tengo ninguna cita. Y sí, me gustó mucho, mucho, mucho. Y de verdad que me dejó con una sensación así como existencialista. Siguiente libro que tengo es este, como un canto realmente. Y es Fangirl, de Rainbow Rowell. ¡Ay, Fangirl! Ustedes ya deben saber mucho, mucho, mucho sobre Fangirl. La verdad es que es un libro maravilloso que me gustó mucho. Y la verdad es que no se llevó las cinco estrellas. Por el simple hecho de que el principio, Kat, me parecía insoportable. De hecho, dudé. Dudé si iba a poder soportarlo todo el libro. Pero a mí me gustó mucho, de verdad. Además que una como es Fangirl, de muchas cosas. Y es muy hiperactiva con el fanatismo de algunas cosas. Me hizo acordarme mucho de mi tiempo. Fue ño 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 ña fanática de Harry Potter, de los fanfic. Y fue muy, muy, muy bonito. Y al final, Kater deja de lado hacer una sopenca. Y se convierte en una niña que comienza a disfrutar de la vida. También la incorporación de Levi. Que fue... ¡Maravilloso! El siguiente libro que les voy a mostrar es Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness. Que es un libro muy simple. Que demuestra... No sé, es como... Bueno, yo la conocí. Y no sé por qué tenía muchas ganas de verlo. Seguramente por el título. Y porque vi los dibujos. Pero cuando comencé a leerlo, no sabía muy bien de qué se trataba. Y cuando llegué al final... Y encontramos el desenlace de la historia. El desenlace del personaje principal. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que... Conor creo que era. El desenlace de Conor y enfrentarse a sus monstruos. Fue de verdad muy gratificante. Y terminé llorando. Se me caían las lágrimas. Porque es algo que todos hemos sentido. Es algo que todos hemos tenido que superar. Y de esta forma tan simple y tan tranquila de contar esta historia. Fue... Oh, yo muestro. Mira, ve, me cuento de ti. Me emociono. Es un libro barato para lo que valen los libros acá en Chile. Es muy bueno. Es muy cortito. Y de hecho yo encuentro que es un libro como ideal para regalárselo a una persona que esté como comenzando a leer o que lea poco y nada. Así que no se lo pierdan. El siguiente libro es un libro que me pasó algo muy muy parecido con el libro anterior. Y es Quédense en las trincheras y luego corran de John Boyne. Yo solamente de John Boyne había leído Niño con el pijama rayas. Y ahora tengo muchas ganas de leer más de John Boyne luego de haber leído Quédense en las trincheras. Y luego corran. Porque si bien toma un poco la misma temática de la guerra. El Niño pijama rayas en la Segunda Guerra Mundial es la primera. Si bien tenemos en ambos libros niños que hablan de sucesos súper trágicos. Universalmente trágicos. Tenemos en realidad aquí tenemos solamente un niño que quiere saber de su padre y ayudar a su madre. Si mal no recuerdo Alfie tiene 7 años y de repente se convierte en el hombre de la casa y todo se le oculta para no sufrir. Pero en realidad vemos a un niño y que es la esencia de todos los niños que los niños se dan cuenta de todo. Entonces él a sus 7 años se ve en la búsqueda de su padre que se fue a la guerra y me dejó con una sensación así como... El siguiente libro que tengo para mostrarles es Nadie se salva solo de Margaret Manzantini. Este libro tiene algo muy 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 especial porque es una historia de amor desgarradora. No porque ellos te amen y no puedan estar juntos o ellos te amen y la gente los juzgue por ser diferentes. No, sino que es desgarradora porque es una pareja que se amó con todo y de repente se miraron a la cara y ya no se amaron más. Y también me pasó algo muy particular con este libro que este libro fue uno de esos libros que cuando lo terminé de leer dije Sí, está bien. Tres estrellas. Pero a medida que iba pasando el tiempo y que iba macerando la historia y que iba reflexionando la historia conmigo misma en realidad me di cuenta que fue una de mis mejores lecturas por mucho en este año 2014 porque me hizo reflexionar mucho y desde el horror más profundo es que te muestra la historia de estas dos personas. Ahora ya entramos a la recta final. Los siguientes cinco libros son como 20 en sí mismos. Los libros que vienen son los libros que se llevaron las cinco estrellas completitas y eran así como te amo y no tengo palabras para explicar lo mucho que te amo y lo mucho que quiero que otros te lean. Ay, ya va a empezar a quedarla grande. Perdón, pero aquí empieza lo que es el mutar, 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 mutar. Así que deben entenderme. Solo un día. Y es mi amada Gail Forman. Y si bien Gail Forman no me enamoró desde su primer libro, desde el primero, sino que se llevó a las cinco estrellas solamente al final. Fue una historia que me dejó en shock, que me dejó destruida y gritando. Solo un día es... Es que Willem, es que Alison, el final de este libro es terrible. Es en serio, terrible. Y más y más después me demoré mucho, mucho, mucho en conseguir solo un año. Y la verdad es que solo un año. Yo dije, ya tengo solo un año y que me encontré con la misma historia aquí, contada desde la otra perspectiva. Pero las últimas dos frases de este libro hizo que yo amara a esta mujer más de la que ya la amo. Y cuando ya leí en digital, solo una noche fue como... Ay, mi corazón explotó de amor. Se llevó a las cinco estrellas, me lo leí como en media hora y fue... Ay, Willem, y Alison, los amo. Ay. Y si ustedes no han leído estos libros, y si lo leyeron y se quedaron con el primero diciendo, ¿En serio? ¿Me vas a dejar así? No busquen este, sino que busquen las 50 páginas de solo una noche antes de leer este y todos esos problemas se van a solucionar. Ay, amo mucho a Willem. Tengo muchos pills en mi corazón. Y lo siguiente, no es sorpresa para ustedes, es mi trilogía del año. Tenemos la trilogía Legend de Mary Lou, Legend, Prodigy y Champion. La trilogía yo creo que fue como precisa durante... estuvo conmigo todo en 2014. Porque no me la leí toda de un tirón, sino que fue como Legend en el verano, Prodigy en las vacaciones de invierno y ahora al final Champion para finalizar mi año 2014. Y... ¿Qué les puedo decir que no les haya dicho? Ay, es que me dan ganas de cargarme a cabezazo. Los amo, los amo, de verdad. Creo que creo que me gustó más que los juegos del hambre. Yo creo que Day es maravilloso. Creo que Mary Lou es capaz de mostrarte al héroe perfecto y de repente empezar a resquebrajarlo. Como cuando se salpica un plato y se va consumiendo, consumiendo, consumiendo. Y de repente tienes ahí frente a tus ojos ese héroe y que te dan ganas de abrazarlo y apapacharlo. Y por otro lado tiene un personaje femenino muy, muy, muy fuerte que es Jun. Y que también son... ellos parten en Legend siendo los super poderosos. La niña prodigio de la república y el hombre más obuscado porque es demasiado genial. Y el Robin junto a las distopías y todo eso. Y después tenemos gente normal, común y silvestre que se ama. La siguiente también me hizo eternamente feliz. Y tengo mucho, mucho amor por esta gente. Este año me leí los cuatro primeros libros de los héroes del Olimpo de Rick Riordan. La amo, de verdad que la amo mucho. Y creo que me leí como de un tirón las primeras cien páginas de este libro. Y después seguí este que se llevó las cinco estrellas. El hijo de Entuno no me gustó tanto, la verdad. Aunque me gusta mucho, mucho Frank. Luego la marca de Atenea me dejó, oh my godness. Y la casa de Hades ya me destruyó el alma. Léalo. Léalo porque es maravilloso. Siguiendo ya esto creo que sería como el número dos y el uno. Bueno, oh, sí, hemos llegado a los dos primeros lugares y lejos, lejos son mis favoritos del año. Y es Cartas Cruzadas de Marcus Ossack. Yo empecé a leerme un ejemplar que no era el mío, que era el de la biblioteca. Y me encuentro con el primer capítulo, con la primera frase que tengo que leer. Se la dice, el hombre de la pistola es un inútil. Yo lo sé, él lo sabe. Hasta Marvin, mi mejor amigo, lo sabe. Y eso es que él es más inútil aún que el hombre de la pistola. Y me encuentro con Ed, un simplón, un perdedor, un inútil. Y es el héroe de mi vida. Y yo quiero un Ed para mí. Por favor. Quiero decir es que este libro se merece 7 mil millones de estrellas. Es maravilloso. Ed es maravilloso. Mi nombre completo es Ed Kennedy. Tengo 19 años, soy taxista menor de edad. Soy uno más de los muchos jóvenes que se ven en este pueblo próximo a la ciudad, sin demasiada perspectiva ni posibilidades. Aparte de eso, leo más libros de los que debería. Soy pésimo en la cama y un desastre haciendo declaraciones de renta. Encantado de conocerte. Se los dejo. Se los dejo. Y ya llegamos a... No sé si es el primer lugar, pero sí es el libro del que más he baboseado este año. Y junto con... Y junto con... 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 Cartas Cruzadas deben ser mi libro favorito. Y ustedes espero que ya saben de lo que estoy hablando. De hecho, si saben del libro que estoy hablando, dejen un comentario acá abajo. Sí, obviamente, junto con Cartas Cruzadas tenía que estar heridas abiertas. Es... La explosión mental suprema. Es maravilloso. Es que Gillian Flynn me tomó la cabeza, la tiró al precipicio y me dejó inconsciente, botada en la calle, botando espuma. Y yo estaba ya absolutamente enamorada de esta historia. Y me tenía enferma de los nervios. Y con ese final que yo dije, oh sí, ya bueno. Pero cuando llegamos al epílogo... Heridas abiertas. Si ustedes no lo han leído, si yo no he logrado convencerlos de leer este libro, entonces yo no sé qué hago haciendo videos en YouTube. Esto fue, esto fue, esto fue, esto fue, esto fue mis mejores lecturas del año 2015. Sí exploté en emociones y para toda la gente que le gusta verme expuesta, ver mis emociones expuestas, aquí estoy, para ustedes. Y ya. Vamos a hacer como la foto oficial. Sí, resulta ser que estaba terminando de tener video y no estaba la última parte. Solamente me queda decirles gracias por ver, gracias por este 2014 que fue muy, 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 muy bueno para todos. Espero que este 2015 esté cargado de buenos libros y buenas lecturas y sigamos viéndonos y sigamos recomendándonos libros. Y sí, les mando un beso muy, 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 ya saben lo que me hace muy feliz. Y nos estamos viendo el próximo año. Bye. Bye. Bye.